Hay hombres que caminan por el bosque y no ven árboles. Los hombres estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde. No menosprecies el cachorro débil, podría convertirse en un tigre feroz. A lo alto del orgullo, el agua de la virtud no llega. Aunque quemes una piedra, nunca llegarás a fundirla. Coge las serpientes con las manos de otro. La fortuna es para la vida lo que el rocío para la tierra. Las palabras son a veces como el eco entre las rocas. Las pasiones son como las manchas. Más vale llegar a nuestro destino con calma que buscarlo en el peligro. Quien mantiene su mano muy cerrada no recibe nada. Si el loco pudiera cacharse, lo creerían sabio. Una vestimenta muy larga traba las piernas, y una lengua muy larga embrolla la cabeza. El victorioso tiene muchos amigos, el vencido, buenos amigos. Si al construirse escuchara el consejo de todo el mundo, el techo nunca se checaría a poner. Cuando naciste, lloraste, y el mundo se regocijó. Vive tu vida de modo que cuando mueras, el mundo llore y tú te regocijes. El agua pura es la primera y más importante medicina en el mundo. Solo el amor nos da el sabor de la eternidad. La ausencia es al amor lo que el aire es al fuego. Apaga al pequeño y aviva al grande. El sol no sabe de buenos, el sol no sabe de malos. El sol ilumina y calienta a todos por igual. Quien se encuentra a sí mismo es como el sol. No importa cuán hermoso y bien hecho esté el atamor, no hará que las personas deseen la muerte. Cada uno ama al árbol que le da cobijo. Aquel que corre buscando dinero se aleja de la paz. Un enemigo inteligente es mejor que un amigo tonto. No te acerques a una cabra por delante, a un caballo por detrás y a un tonto por ningún lado. El pequeño pájaro no canta hasta que oche a los mayores. A nuestros hijos deseamos checarles dos cosas. La primera es raíces, la segunda es alas. Cuando las raíces de un árbol empiezan a descomponerse, la muerte se esparce hacia las ramas. No comas todo lo que puedes, no gastes todo lo que tienes, no creas todo lo que oijas. Tal como aprecies a los otros, los otros también se apreciarán. Antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa. La mejor almohada es una conciencia tranquila. Un burro que me lleva vale más que un caballo que me patea. El tesoro supremo es el conocimiento. El tesoro medio son los hijos y el tesoro más bajo es la riqueza material. Un idiota puede hacer más preguntas de las que diez sabios pueden responder. A un gato le gusta comer pescado fresco, pero no se mete en el agua. No busques lo malo en lo bueno que haces. Hombres y mujeres duermen en la misma almohada, pero tienen sueños diferentes. Los tiempos no son siempre los mismos. La hierba no es siempre verde. Si vas a robar campanas, tápate los oídos. El diente que muerde la carne está en la boca. El diente que muerde al hombre está en el alma. Rico es aquel que no tiene deudas. Afortunado es que vive sin impedimentos. El que quiere construir alto debe cavar profundo. Los sabios hablan de ideas, los intelectuales de hechos, y el hombre común habla de lo que come. No te desabroches los cordones de las botas hasta que hayas visto el río. Las costumbres de cada país son diferentes, como lo es la hierba de cada pradera. Si te esfuerzas, el destino te favorecerá. Una vez que hayas cerrado tu puerta, eres el emperador en tus propios dominios. El pez ve el cebo, no el anzuelo. El hombre no ve el peligro, sino el beneficio. Es más fácil atrapar a un caballo escapado que recuperar una palabra escapada. Si la mente está limpia, el destino es bueno. Un hombre fracasa siete veces y se levanta ocho. La distancia entre el cielo y la tierra no es mayor que un pensamiento. Un tigre con campana se muere de hambre. La codicia mantiene a los hombres siempre pobres. Incluso la abundancia de este mundo no los hará ricos. Incluso el agua sucia apagará el fuego. El que bebe, muere. El que no bebe, también muere. Sin consejo no hay sabiduría. Sin alabanza no hay héroes. La fama, como el viento, se extiende rápidamente. Cuanto más escuchas, más espacio te das para dudar. Si estás enfermo, piensa en tu vida. Si estás mejor, piensa en tu oro. Las mujeres que engañan pueden ser reconocidas por dos cosas, pero nadie las conoce. Un hombre siempre elige a una mujer que muestra menos simpatía por él que otras mujeres. A los vivos se les niega una mesa. Los muertos reciben un ataúd entero. La unión es fuente de éxito. Riqueza, hasta la primera tormenta de nieve. Héroe, hasta la primera bala. Quien limpia la suciedad, lava la felicidad. Un ladrón odia la luz de la luna. Un hombre malvado odia a un justo. Al árbol blando se lo comen los cosagos. Al hombre blando se lo come el hombre.